Estamos hoy en la Galería N24 y estamos presentando una obra de Belén Mena. El trabajo de Belén Mena se llama Alta Mar y habla de los páramos y el mar. La idea es un poco de estos páramos que producen, nutren a la vida, que generan el agua y viajan hasta los mares y océanos. Entonces, Belén ha creado una comparación o una integración de los páramos y los mares. Y Belén nos presenta toda esta serie de trabajos, de cuadros, en los que están combinados estos dos mundos. Es una serie en varios formatos, todos son impresiones digitales. Y es un trabajo de diseño. La Belén es una diseñadora y nos cuenta aquí su experiencia a través de este trabajo, la experiencia de sus últimos años que ha estado viajando y viniendo de los páramos. También tenemos una serie de fotografías que son parte de la muestra, registros y memorias de los viajes y algunos objetos y un video. Están todos invitados a venir y ver la muestra, a visitar la galería. Estaremos abiertos desde el 25 de enero hasta el 11 de febrero. Estaremos abiertos. Están todos los prendones y nos vamos a ir en la grave. Lefón pasa a la linea.